Una semanal de educación sexual integral de la mano de nuestra diplomada en sexualidad, Francesca. ¿Cómo le va, Francesca? Muy bien, muy bien. Hoy trayendo un tema muy interesante y que a veces, parece que no, pero desconocemos muchas cosas. Así que el tema de hoy es el pene. Vamos a hablar de curiosidades del pene, cosas que no sabíamos y que es importante que sepamos, recordemos, como en todos los días que hablamos de educación sexual, el pene es muy importante. Así que vamos a ir con la primer curiosidad, que tenemos un montón de curiosidades. Y tomen nota porque después se viene examen, ¿no? ¡Apa! ¿Cómo se vino la profesora? ¡Upa, upa, me gusta! Gastó una nota, por favor. Me gusta que se venga picante la profe. Placa número uno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado y ahí rememoramos un poquitito ejercicios pasados? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el clítoris no solamente era lo que se veía, sino que también iba por dentro? Sí, porque 10 centímetros por dentro. Ah, pero la tiene, la tiene re bien. Estoy afilado. Bueno, el pene también. Lo que nosotros vemos del pene es solo una parte, aproximadamente la mitad del tamaño que tiene. La otra parte va por dentro. Así que cuando hablamos de tamaño no es solamente lo que vemos, sino que también hay mucho más por dentro. Ah, pregunta. Pregunte. Sí, que estás hablando de cuando vemos al pene en estado erecto o en estado no erecto. No, en estado sin erección. Ah, y después sale la parte que está metida en el cuerpo. Sí, pero por dentro va otra parte también. Creo que en una de las plaquitas tenemos la imagen como para poder verlo. Está conformado por cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos y esa parte va por dentro, ¿no? Ahí vemos una parte que va por fuera y toda otra parte que está por dentro. Y es como habíamos dicho lo del clítoris. Más o menos es lo mismo. Así que es... Estamos aprendiendo con Juan y también, ¿eh? No solo los chicos. En el Zoom alguien lo sabía. Levante la mano si alguien lo sabía. Nadie. Nadie naranja. No, 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 no. Nadie. Bien, Franche. Perfecto. Ahí tenemos uno. Vamos a la próxima. Siguiente curiosidad sobre el pene. Siguiente curiosidad. Vamos a ver. Muchas veces se dice esto de que piensa por sí mismo, que no responde a mí. Y bueno, y tiene algo de cierto. Que el pene responde al sistema nervioso simpático, que no siempre está bajo nuestro control consciente. Entonces puede ser que a veces a las personas con pene les pasa que tienen erecciones involuntarias. Mismo también durante la noche. Claro. Y eso no depende de que uno esté excitado y demás, como puede ser en líneas generales las erecciones, sino que también puede ser por cuestiones fisiológicas normales. Así que atenti, que está controlado por el sistema nervioso simpático. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, porque tienen la pregunta desde Río Gallegos. Yán, va con la siguiente pregunta. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, creo que más o menos lo respondió, pero era saber por qué tenemos tendencia a amanecer erectos, justamente. Eso es muy importante, eso es muy importante la pregunta, porque durante la noche, como les decía, suelen tener las personas con pene, suelen tener erecciones. Entonces, es un síntoma de salud cuando uno se levanta y tiene una erección, que es un síntoma de atenti cuando uno se levanta y no tiene erecciones. ¿En serio? Sí, porque puede llegar a tener que ver con condiciones, por ejemplo, cardíacas, porque recordemos que para que el pene se llene de sangre, bombee sangre, tenemos que estar bien también de todo el sistema circulatorio. Entonces, si nosotros vemos que no tenemos erecciones matutinas, puede ser un síntoma, obviamente hay que consultarlo, pero puede llegar a ser un síntoma de algún tema cardíaco. Y a la vez... ¿Pero al cuánto tiempo? Si veo que pasa en una semana, por ejemplo, cuando me levanto con una erección... Claro, hay que preocuparse cuando. ¿Cuándo? Hay que preocuparse cuando te pasa durante un tiempo prolongado que vos vas viendo que no tenés erecciones y además también que cuando estás, por ejemplo, en un momento de excitación no tenés erecciones. Entonces, bueno, ya si me levanto sin erecciones y además también cuando quiero tener un encuentro o mismo para autoplazar no logro tener una erección, hay que tener atención ahí y consultar a un médico porque puede llegar a ser un síntoma de otra cosa. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esto también? Perdón, Gastoncito. Te dejo. ¿Qué pasa también con la erección nocturna y la eyaculación nocturna? ¿Pasa que quizás te levantás y te levantás con eyaculación? Sí, sí, puede llegar a ser que uno haya tenido una erección que puede tener que ver con, puede ser algún sueño erótico, podría llegar a ser, pero también puede ser, como decíamos, de algún síntoma de limpieza propia que se produce en el cuerpo para llegar a tener esta erección. Entonces, es normal que te pueda pasar que uno tenga una erección seguido de una eyaculación, no hay que preocuparse por ese tema. Bien, Gastoncito quería preguntar. No, sí, mi pregunta es que, o sea, cuando uno tiene 13, 14 años, pienso que más allá de cuando a la noche tenés una erección, o sea, estás en educación física, en clase de historia y tenés erección tipo todo el tiempo. Sí, eso está muy bueno también porque es un tema hormonal que depende de las etapas de la vida, tenemos las hormonas como más revolucionadas y en determinadas etapas puede pasar que es más continuo el tema de las erecciones, pero como decíamos, no siempre tiene que ver con que uno tenga una erección y tiene que ver con la excitación sexual, sino que es algo totalmente normal y que pasa con el cuerpo orgánicamente. Bien, bueno, sigamos con los mitos porque tenés más. Sigamos con el próximo, a ver qué se viene. Bueno, el tema de las erecciones después de un orgasmo, ¿por qué? Puede llegar a pasar que después de que nosotros tenemos un encuentro sexual o mismo con nosotros mismos, digamos, el pene sigue erecto. Mucho tiempo. Claro, sigue erecto mucho tiempo. Entonces, eso no quiere decir que querramos tener nuevamente un encuentro sexual o un orgasmo. Es algo natural que puede llegar a pasarnos y siempre sepamos que el cuerpo, a diferencia de las personas con vulva, las personas con pene tienen lo que se llama el periodo refractario, que es un periodo más o menos de 20 minutos en el que después de un orgasmo con eyaculación, esperamos más o menos 20 minutos para volver a tener un encuentro, un orgasmo nuevamente. Bien, perfecto. Así que periodo refractario. ¿Preguntas aquí alguno o seguimos con la próxima? No, yo creo que varía. Yo me muero. Si a los 20 minutos de tener una relación tengo otra, me muero. No, obviamente. Ese tema de que uno podría volver a tener después de esperar aproximadamente 20 minutos, podrías volver a tener. Pero bueno, yo también, si después de 20 minutos no tengo una pregunta. A ver, Luis. Una serie de temas que suele estar bastante banalizado, es que suele tomar de una manera un poco grotesca, pero yo quisiera saberlo realmente, si lo que es el asunto del tamaño, ¿tiene algo que ver en la satisfacción sexual en el momento del coito? O bien, es solamente un mito y no tiene nada que ver en absoluto. Bueno, en realidad es un mito. El tamaño es un mito realmente. Porque nosotros, si prestamos atención, es muy importante prestar atención a clases anteriores, habíamos dicho que uno de los puntos de más placer de las personas con vulvas, si por ejemplo vamos a estar con una persona con vulva, está por fuera en la parte del glande del clítoris. Y si es la zona G, está ahí aproximadamente 3-4 centímetros de la entrada del canal vaginal, por lo que no se necesitaría. Y además agregar una cosa, si puede ser, que se empiezan a preocupar por lo que dice Francesca, porque están que el tamaño, que el tamaño, que el tamaño, y se les pasa a prender sobre nuestro propio cuerpo, digo, el cuerpo de las personas con vulva. Entonces está bueno también, ¿no? Que conozcan eso más allá de esta idea del tamaño. Porque a veces saca el foco de realmente poder explorarse y sacar esos tabúes. Y que por eso se pierde también a veces el placer por querer buscar ese tamaño y no conocer al otro. Totalmente, totalmente cierto el tema de la comunicación con la otra persona. Y también de pensar, que lo hemos hablado en una de las primeras clases, creo que fue que lo hablamos, de salir del falocentrismo y del coitocentrismo. Sino que hay muchas otras cosas para hacer. Entonces mismo, yo he escuchado varias veces en medios de comunicación, que por ahí se hablaba de relatos, de experiencias malas con personas que tienen micropene. El micropene es una persona que tiene un pene muy pequeño y no puede llegar a una penetración. Pero digamos que también puede disfrutar y se puede poder tener un encuentro y una vida sexual plena, incluso teniendo como un pene más pequeño. Perfecto. ¿Hay más plagas? ¿Hay más plagas? ¿Queda una placa? Bueno, sí, hay una placa. Tenemos, tenemos. Siguiente placa. El tema de si se puede fracturar. Sí. Que muchas veces dicen esto. ¿Se puede fracturar? En realidad sí y no. Porque podemos tener, sí, traumatismos, pero no una fractura porque no es un músculo como para poder tener una fractura ni un hueso. Entonces, sí, lo que puede haber es lesiones del tejido, de los tejidos. Entonces, tener mucho cuidado cuando nos damos autoplacer, cuando estamos haciendo alguna actividad física también, porque nos puede pasar, o cualquier otra actividad que te puede llegar a pasar y mismo cuando tenemos encuentros. Total, ¿qué es el Takandán? ¿Takandán? ¿Qué es eso? Takandán. Es una pequeña curiosidad que les traje que muchas cosas pasan con las personas de Medio Oriente y en algunas culturas se practica esta práctica que se llama Takandán y lo que significa es que uno mismo se practica como una pequeña fisura en lo que es el glande del pene para evitar tener esto que son las erecciones involuntarias. ¿Pero eso es peligroso? Es súper peligroso porque puede llegar a salir bien, como puede llegar a salir mal y si sale mal tenemos estos traumatismos que son súper peligrosos. Pero es mejor nacerlo, ¿no? Obviamente no, obviamente es una curiosidad que no vamos a perder. ¿Y por qué hacerte eso podría ayudarte a decidir cuándo tener o no una erección? Son cuestiones culturales, son cuestiones culturales y en Medio Oriente son culturas totalmente distintas a las nuestras, donde hay determinadas cuestiones más que tienen que ver con lo social, como también existe, que lo podemos hablar en algún otro momento, la ablación del clítoris, que es para que las personas con vulva no tengan placer y demás. Entonces, bueno, hay cuestiones que van más allá del entendimiento. Bueno, el productor quiere conocer la última placa, está muy interesado, Francesca Montanos. Bueno, vamos a ir a la última placa, que es un bonus track, es un bonus track con dos, una de los bebés, que los bebés pueden tener erecciones mismo cuando están en el vientre. Eso es muy interesante. Y después, hablando también de bebés y de nacimiento, hay personas que nacen con dos penes. ¿Dos penes? Sí. ¿Hay muchas personas con dos penes? No, no hay muchas personas con... ¿Se operan al nacer o algo así? Con dos penes, se llama difalia, y sí hay algunos que son operados al nacer y otros que siguen con dos penes. ¿Y se le paran los dos penes? Claro, exacto. Tienen erecciones, muchas veces lo que suele suceder es que un pene es más grande, el otro es como un pene atrofiado, es un pene mucho más pequeño que el convencí que el otro. ¿Puede tener problemas? Sí, puede tener problemas de salud y demás, pero bueno, algunas personas se han operado y algunas otras personas no se operan. Es una condición muy extraña, pero se las traje como bonus track para seguir aprendiendo. Bien, bueno, Francesca, muchas gracias a todas y a todos. Ustedes nos reencontramos la semana que viene. Obvio, nos reencontramos la semana que viene. ¿Va a tomar examen la próxima? Voy a tomar examen, pero la próxima tenemos también que es la semana, el 7 de mayo, el Día Internacional del Autoplacer, así que nos vamos a meter a hablar. Eso me encanta, me encanta. Es que me encanta. Acabamos de tener una nueva clase de educación sexual integral acá en la televisión pública en el programa de los pibes y pibas del país. Hacemos una pequeña pausa.